Hola, yo soy Pablo Janovic de la segunda de circuito y nada, bueno, acá esperando para empezar el primer partido del Master con ganas, sí, ansioso y bueno, fin y al cabo es por lo que venimos luchando todo el año y nada, esperemos que sea lindo, que salga lindo y buenos jugadores creo que están los mejores salvo dos o tres excepciones, creo que está bien armado los dos grupos y bueno, nada, vamos a ver cómo resulta mirando un poco a Mirupo y a mí particularmente creo que despendo un poco del primer partido que uno va a ser Villar contra Julio Pacheco bueno, vengo ahí abajo con él, 2-0, partidos peleados, los dos y bueno, por ahí este es el vencido y se corta la racha así que nada, despendo un poco de él porque después Moreira creo que está muy sólido y hay que ver cómo se van los partidos pero creo que dentro de todo, él y Julio son los dos los dos candidatos del grupo y nada, después con el piloto ya lo tengo de hijo así que pobrecito no tiene chance conmigo y yo tenía que ganar 6-1 o 6-2 fácil así que creo que no, en este máster ni figura ¿estamos buscando la lucha de un segundo puesto? yo creo que sí, me parece que sí me parece que, ojo con Pacheco y Moreira obviamente los dos van a pelear en primero digo, si pierde hoy Pacheco conmigo o hasta por ahí te puedo llegar a complicar porque Moreira vengo 2-0 arriba, ojo habla mucho, juega en primera, viste no sé, no entiendo cómo nos juegan los dos máster también porque acá es una joda esto el señor Villar se anota en segunda, también en primera, viste yo me parece que no estoy poniendo la cuota que hay que dejar desde hace varios años en la oficina para que te dejen pero bueno, nada, es así, hay que respetarlo y los años no vienen sobros igual creo que por antigüedad somos los dos más viejitos del máster pero bueno, nada, ahí está la real para mí que dicen, porque sabe muy bien Pabrito, felicitaciones por esta clasificación la verdad, esperemos que te diviertas, que la pases bien disfrutá de cada partido y el resto se verá o sea, la lucha será de acá de todo partido bueno, la que va del día de hoy tal vez si? a divertido vale, si, esperemos que sea así nada, saludos a todos y en serio de algún buen rondo entre todos y espero que salga lindo y que nada, que disfrutemos y que la pasemos bien gracias